Música Honorable Asamblea, amigas y amigos diputados, señor presidente, buenas tardes. Los fenómenos naturales se presentan cada año de diferentes formas. Algunos impactan en las comunidades en mayor medida que otros, pero todos afectan a miles de personas. En los últimos años se ha hecho patente la fuerza de la naturaleza y México no ha sido la excepción. Queda claro que todos hemos pagado un precio muy alto por los desastres naturales, pero no tanto como se ha cobrado a las personas que viven en las zonas de alto riesgo. Hoy en día nos encontramos ante los remanentes de la tormenta tropical Marti, de mi querido Estado de Sonora, que ha dejado un saldo preliminar de 35 mil damnificados y severos daños en la infraestructura de Cajeme, Guaymas, Bacum, Etchojoa, Guatabampo, Nabojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Empalme. Además de que existe un riesgo latente para la ciudadanía por los niveles alcanzados en las presas del Estado al llegar a más de 100 mililitros de lluvia. De los 35 mil damnificados, 9 mil 381 corresponden a Guaymas, 1 mil 238 corresponden a Bacum, 5 mil 279 a Cajeme, 2 mil 397 en Palme, 4 mil 492 a Etchojoa, 4 mil a Guatabampo, 5 mil 482 a Nabojoa, 1 mil 641 a Benito Juárez y 1 mil 90 a San Ignacio Río Muerto. Esto ha provocado que el gobierno del Estado, en conjunto con el gobierno federal, dictaminaran la declaratoria de emergencia en Sonora para los municipios de Cajeme, Empalme y Guaymas. Sin embargo, cabe señalar que existe una diferencia entre la declaratoria de emergencia y la declaratoria de desastre, ya que la primera dirige la atención de la vida y la salud de la población, mientras que la segunda tiene por objeto proporcionar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos de las viviendas e infraestructura pública. Dentro de los múltiples daños de infraestructura, están los municipios afectando viviendas y vehículos, así como la pérdida de animales y sembradíos, siendo estos de gran impacto negativo en la economía de la entidad, pues como bien es sabido, Sonora es un Estado agricultor. Por si esto fuera poco, se suma la alarmante declaración de la Comisión Nacional del Agua con Agua, en la cual dio a conocer el trabajo de desfogue de dos presas, que reportan un 103% de su capacidad, poniendo en riesgo a los habitantes más cercanos de los ríos, como es el caso del municipio de Navajoa. Yo como sonorense y con el respaldo de los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano, externamos nuestra preocupación por la situación que está pasando nuestros hermanos de Sonora y de las futuras repercusiones que habrá si continúan las lluvias, por lo que solicitamos el carácter de urgente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación para que en la Declaratoria de Emergencia por la Presencia de Lluvia Severa, ocurrido los días 3 y 4 de octubre de 2015, en los municipios de Cajeme, Empalme y Guaymas del Estado de Sonora, se considere la inclusión de los municipios de Bagum, Etchojoa, Guatabampo, Navajoa, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto, igualmente damnificados por este fenómeno natural. Por su comprensión y atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias.